¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle duro al almendruco! ¡Dragón! Continuemos en el destino de la humanidad Vamos a la historia Y vamos a carrera espacial Vamos a comenzar con el personaje Que creo que es el deluxe de aquí Que a ver de Makkari Ok, Makkari Vamos a darle la misión de Makkari Aprovechando que ya la pagué Y pues bueno, comenzamos fuertísimo Porque tengo que esperar un día Muy bien, continuamos con la misión Después de un pequeño cortecillo Continuemos Usa 50 de energía, maravilloso Muy bien, misión épica completada Bueno, la misión no toda Ok Justo lo que me faltaba Muy bien, dame mis biometrías Gracias Aumenta el rango de Makkari a 3 estrellas Listo Saltamos Combina ISO 8 por 1 Listo Perfecto 50 de energía más Gracias Completa la locura incesante 3 veces Que bueno Que no la jugué Se me estaba ocurriendo jugarla hace rato Nomás para completarla Pero mira Hubiera tenido que esperar un día más Para continuar Si me hubiera puesto loco A quererla hacer yo solo Así que pues bueno Raro que tenga 4 entradas Pero bueno Se agradece Misión épica completada 200 diamantes Gracias Completa 5 veces la misión dimensional Completamos 70 bios más Perfecto Aumenta el rango 4 Maravilloso Saltamos Equipo personalizado Potencia por 3 Completada Maravilloso 50 de energía más Utiliza un millón de oro Ok 5 tiradas después No me salió nada Misión completada Bien Saltamos Batalla de escuadrones Participo una vez Completamos la misión Perfectísimo Mejora cómics Maravilloso Completamos 70 bios más Aumenta el rango a 5 estrellas Lo tenemos Completa la locura incesante 3 veces Pues bueno Aquí va a haber corto obligatorio Hasta mañana Y pues nada Continuamos En un rato Ok pues vamos a continuar Con la misión Ya pasó 24 orillas Así que pues bueno Vamos a continuar Con esto Estaría bueno Que me dieran Algún artefacto De alguno de los De aquí De los personajes Estaría bastante chido Estaría bastante chido Rillo Tenemos la misión Completada Vamos a la siguiente Misión dimensional Consigo una recompensa Por aportación Una vez Listo Continuemos con la misión Claro Lo que faltaba Continuemos Perfectísimo Llegar al nivel 15 De todo el equipo Con Makari Muy bien Aproveché Y literalmente La subí a tier 2 De una vez Así que pues bueno Duelo dimensional Participa 10 veces Que horror Me acabo de enfrentar A un Icaris Porque dicen Que es para PvP Porque Ah caray Estaba a punto De ganar En juego automático Tuve que intervenir Y también De un Wolverine Creo que nunca Me había enfrentado A un Wolverine Tan duro Wow Bastante interesante Ahora tenemos que buscar Cosas en Isaac Regresamos A nuestros andados A que se nos llene El inventario 80 millones de veces 3 Ok Dame un 8 Y si se parece Eso Madre Lo que me voy a tardar aquí Dame una A Dame una E Dame 10 O sea Cada vez que pido Muchos Me dan menos Dame uno Si 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 Queremos uno Dame uno nomás Creo que no funcionó La psicología inversa aquí Si me voy a tardar mucho Tal parece que si Vamos vamos Échale ganas Juego Échale ganas No puede ser Cuantas ganas Demuestras Que quieres Echarle Hijo de Increíble Y de hecho Ya ni siquiera Tengo energía Es que esto es Bastante lamentable Ya conseguí un poco más De energía Pero es que esto va muy lento ¿Por qué va tan lento? ¿Qué pasa aquí? Saquen el life hack Eso Por fin Pasamos del 3 Increíble Ya me darás Ok 5 Bueno Nos faltan 18 Ok Falta menos Uy Que asco Si ya me quedé Sin energía Bueno de hecho Tengo una alianza No puede ser De verdad Tengo una alianza Y las diarias Todavía me queda Esa energía Pero que es esta madre O sea Que le pasa Adrede será así La dificultad Mira No me gusta No me gusta Que me salga así Pero como que es más emocionante Con lo que me queda De energía ¿Podré Completar esto? Espero que sí Porque si no Ya no sé De dónde más Voy a sacar energía Oye Pero que le pasa A este juego Que va dando De uno en uno Pero que irritante Creo que voy a necesitar Pagar un psicólogo Un psicólogo Después de esto Me quedan tres Voy a ver De dónde más saco energía Para una Rotación Tirada Completa Vamos por favor Solo son tres Vamos por favor Solo son tres Vamos 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 No Vamos Yo sé que tú quieres Solo es uno Solo es uno Vamos 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 Ahí está Lo logró Lo logramos Pero bueno La buena noticia Es que lo completamos Así que podemos Seguir avanzando Perfecto 95 bios De Macari Maravilloso Aumenta las seis estrellas Ya la tenemos lista Saltamos Sal a la gala de peligro Participo una vez Y yo sin energía Ok Completamos la misión Perfectísimo No me digan De dónde saqué energía Porque ni yo sé Completa locura incesante Tres veces Ay tenemos que esperar Otro día más Ay qué misiones Qué misiones Adredes están hechas así Para que te hagan esperar Mucho tiempo Bueno continuaremos Tenemos que completar Esto una vez más Esta misión Como que Debería ser Como la más tardada Por el tema De De la misión esta Que hay que esperar Un día Para que se recargue Pero bueno De momento tendríamos Para hacer otra completa Porque pide tres entradas Muy bien Como ya la subí a tier 2 Pues esto es un poco Más sencillo Potenciar un ISO Cinco veces Y creo que esta No nos van a Pedir subirla Algo me dice Que no nos van a pedir Subirla Porque ya de misiones Había muy poquitas De todas formas Pues fuera de De eso Pues yo creo que Si la voy a subir Para traerles La review Y porque Pues ya creo que Son las últimas Ven Gana 10 veces Duelo dimensional Ok pues Les voy a dar Otro corte Este video Si que va a estar Muy corto Y bien Continuemos Con la misión Bueno Hemos completado 95 bios De Macari Alcanzo Macari tier 2 Y por último Ya está Completada Osea La misión Es subirla Tier 2 Es bastante Sencilla Ok Pues bueno Vamos a darle Algunas pruebas De Macari Digo para que El video se vea De que va este personaje Que está muy interesante Por cierto Una fase 30 Definitiva Se la está Haciendo Muy fácil Una 30 Un nivel 60 Tier 2 Si estamos Potenciados Pero es que Es un tier 2 Así que Ojito Y ojito Te ven al potencial Me cago en la fruta De Macari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esquiva, velocidad de movimiento y recarga al máximo. A nada del daño crítico. Pues bueno, la verdad es que... Pues si me pasó un poquito. Si la tengo decentemente equipada. Todas las habilidades están en más 6. Tipo puesto 0. Tenemos ojo de halcón, todos los hisos despertados. Tenemos un artefacto que nos aumenta el daño en orden. Tenemos un CTP de ira. Y el uniforme está en heroico. En tema de uniformes. Solamente tengo el de Octopus. Y... Ah, pues mira. Puedo subir este. El de Wenom. Y pues técnicamente sería todo. Esperen unos cuantos días. Porque la voy a subir rápido para trascenderla. Porque este personaje promete que va a estar bastante buenardo. Hasta aquí voy dejando este video. Espero que les haya encantado. Si es así, recuerden dejar un gran like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. O me encuentre en directo. Y sin nada más que comentar. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. ¡Gracias!